Elizabeth García Vilchis da una entrevista, algo muy raro, y da clases de periodismo. Una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es mentir. Corre video. Elizabeth Vilchis, la mera mera de quién es quién en las mentiras. Usted la vio durante muchos años en la mañanera y hoy la está viendo en SDP Noche. Elizabeth Vilchis, Liz, para los cuates, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Excelente, muy contenta de estar contigo. Melancólica, nostálgica de todo lo que acaba de pasar. Claro, ayer fue mi última conferencia de prensa al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy contenta. A ver, tenemos como un personaje en la mañanera, pero Liz Vilchis, la que ayer se despidió a nivel nacional y el presidente a un lado y la foto y el abrazo. ¿Cómo te sientes ahorita, más allá de la de las mañaneras? Elizabeth Vilchis, ya lo dimensionaste. Sí, estoy muy satisfecha. Yo creo que hacer periodismo desde esa trinchera fue una satisfacción enorme. Y sí, me voy con esta satisfacción del deber cumplido en muchas cosas. O sea, tanto profesional como personalmente fue un reto gigante y ya pasamos a otra cosa. Digo, sabemos que tú eres periodista, que eres de Puebla, que tienes toda tu carrera allá. Allá creciste, la chaviza, Vilchis, la chavita creció. Y un día, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te ofrecieron el tema de la mañanera? Bueno, esto fue a través de Jesús Ramírez. El presidente anunció la sección y Jesús buscó el perfil para encabezar la sección y me ofrecieron primero eso y ya después llevar las redes del gobierno de México. Y cuando te dijeron, dijiste, no, están choreando, dijiste, tengo que pensarlo, fue un sí inmediato. Es un honor estar con Obrador, claro que de una, claro. O sea, aún sí, pusiste mayúsculas a Jesús, sí, con un montón de i, ¿no? Fue de frente, pero le gritaste con mayúsculas, claro que sí. No creo que sea un trabajo personal. O sea, yo tenía un encargo y mi trabajo era desmentir lo que estaba circulando en los medios de comunicación, que a veces eran muy burdos y a la gente no le gustaba porque la sección evidentemente es, y aunque no les guste que lo digamos, era periodismo desde otra trinchera, que no era la de los medios, digamos, de la opinión publicada. Los tradicionales. No, y ellos ya no tienen la verdad absoluta. El presidente democratizó la opinión pública. Ya no es los poderosos solamente, sino la gente con un celular puede ir a grabar algo y emitir su opinión sobre un hecho. Esta pregunta te la voy a hacer porque a mí me han repetido mucho esta frase, ¿no? De le estás haciendo el trabajo al gobierno, le estás haciendo el trabajo sucio al gobierno. Eso no es periodismo. No puedes hacer periodismo desde fuera de lo que ellos consideran el verdadero periodismo. Aquí tú y yo sabemos, definitivamente nos consta que muchos medios, digo no todos, muchos personajes, no todos, mintieron descarada y cínicamente. Y tú dices, oye, ¿puedo simpatizar o no con este proyecto? Pero tú estás mintiendo. Entonces tú sales como periodista, oye, tú como periodista estás mintiendo. ¿Por qué defiendes al gobierno? Eso no es periodismo. ¿Qué respuesta le das a la gente que dice que el periodismo no se puede hacer beneficiando a uno de los poderes? No digo el poder porque hay muchos poderes, el económico, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer, se pudo hacer periodismo desde la tribuna del presidente? El periodismo se hace apegándose a la verdad. Y uno, tú lo sabes bien, una de las cosas que se hace en el periodismo es verificar la información que vas a publicar. Por eso también existen los editores, ¿no? Sí. Payán decía que el error es de quien lo introduce. Si tú estás redactando una nota, se la pasas al editor, el editor la revisa e introduce la nota al diario, pues el error es de quien lo introduce, ¿no? Uno puede escribir su nota con mentiras, pero hay que verificar la información para poder publicarla o para poder agarrar un micrófono y entonces emitir. Lo que se hace y lo que en este sexenio es evidenciar que no están informando, que están editorializando las noticias para pegarle al gobierno, para hacer este golpe blando a través de la opinión pública. Pues es una intención política, ¿no? Es una intención política. Y el periodismo puede ser de posición. Uno se posiciona en su lugar en el mundo y entonces desde ahí escribes. Entonces, eso es informativo, pero cuando tú le metes de tu cosecha y entonces dices, yo opino que, o el presidente es, o el funcionario es, o en la obra tal yo pienso que, entonces eso no es periodismo. Esa es la opinión que tú tienes sobre un hecho. Y ni siquiera dicen, yo opino que. No estás narrando nada. O sea, porque si dijera, yo opino que esto, pues es válido su opinión. Claro, porque hay columnas de opinión, ¿no? Y se presentan así. Y también, o sea, presentan expertos o supuestos expertos que, pues, también descubrimos en ese sexenio que servían a los intereses de las empresas. Y los evidenciamos como tal, o que eran pagados desde el gobierno de Estados Unidos. ¿En algún momento sentiste que algún comunicador o medio o alguien, si quieres puedes dar nombres, si no, no pasa nada, pero que digas, este ya la trae contra mí. O sea, dijiste, esto ya quizás te está rayando, no sé si en lo personal, pero marcaje ahí. Y no, pienso que justo lo que, como funcionaria, a mí me tocó un trabajo, que era presentar los desmentidos dentro de la conferencia del presidente. Y yo creo que nada en esa tribuna fue personal. Nosotros no estigmatizamos absolutamente a nadie. Nosotros teníamos un compromiso con la verdad. Y, pues, lo que sucediera fuera, pues, a veces ya ni siquiera nosotros presentamos la sección y ya no había una contrarréplica, porque era, pues, ¿te van a mentir de mentir? Sí, sí, sí. Pues, no. No, si sea fácil. Primero, nosotros nos preparamos, tomamos cursos para hacer el famoso fact-checking. Y después de eso, nosotros teníamos un, o sea, monitoreábamos todo el tiempo, a todas horas, qué era lo que se estaba diciendo. Lo que priorizamos en ese momento fueron los temas de coyuntura. O sea, la reforma del Poder Judicial, que fue en el último tramo, fue muy importante para nosotros, porque corrían las noticias falsas de una manera tal, que ahora los, por ejemplo, los empleados del Poder Judicial creen por sus jefes que van a perder sus empleos o sus prestaciones, lo cual es absolutamente falso. ¿Y qué se siente también que, a ver, se encaja desde el oficio, la gente va a decir, ah, la que hizo periodismo desde el poder y censuró la libertad de expresión. ¿Cómo haces un balance entre ser estas dos personas al mismo tiempo? Mira, primero, ¿con qué me voy? Me preguntaste. Yo pienso que este primer piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México sienta las bases de un país más democrático, más igualitario y más justo. Y creo que el presidente cumplió al decir que, por el bien de todos, primero los pobres, estamos viendo los índices de la reducción de la pobreza, por ejemplo, lo cual no se había visto en mucho tiempo. Imagínate qué satisfacción es eso. O sea, y ver que al presidente lo quieren, porque amor con la pulmón se paga, lo quieren no solamente porque, como han dicho en la oposición, es un líder carismático, sino porque realmente ha ayudado a la gente como nadie, nunca. Para mí es un privilegio, es un honor haber trabajado en este sexenio, que me haya invitado. Y también para mí es muy satisfactorio haber hecho periodismo desde otra tenchera. Estas personas que, miren, ahí va la que censura periodistas, miren la que atentó contra mi columna de opinión. ¿Qué se siente que haya gente diciendo eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Se sienten censurados y siguen escribiendo. Esa no es censura. Entonces, el derecho de expresarse y de disentir con el poder también hace la democracia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo opino que eso es muy diferente a mentir. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con una decisión gubernamental o con los tomadores de decisiones, pero eso no tiene nada que ver con mentir deliberadamente. Y lo han hecho constantemente durante seis años contra el presidente, su familia, funcionarios de la Administración Pública Federal, sobre la dependencia. En la mañanera, sí, cuando termina ahí. Vámonos a jagenar, Elis, vámonos, vámonos. ¿Qué te decía al final? Es igual. Es un hombre que genera consensos, es un hombre que escucha, es un hombre sumamente noble. Es una pieza el señor presidente. Elis Vilchis, nos vamos con eso. Muchas gracias. Genial, aquí Poncho Gutiérrez, me encanta. Él es el que debería trabajar en Telefórmula en vez de Chumel Torres, porque Poncho Gutiérrez, te gusta o no, es periodista. Chumel no, no es periodista, es un ingeniero. Pero volviendo a Vilchis, tiene toda la razón. Guste o no Vilchis, ella atacó a esa prensa que mintió. Porque, como bien dice ella, si se te escapó lo que dijo, dijo, nadie me refutó, nadie me contrarreplicó. Me dijo, no, es que tú, Vilchis, me corregiste en algo que yo dije verdadero. No es cierto. Por ejemplo, Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, director de Excélsior, pone algo así, un retén falso, que sucedió dos, tres años en otro estado, y lo ponía como si fuera en Acapulco, durante Otis, algo así. Y lo ponen el miércoles de quienes quieren las mañaneras, y no salió Pascal Beltrán del Río a escribir en Excélsior o en su programa de radio, en imagen. No salió a desmentir a Vilchis. Son unos miserables los medios de comunicación. Se vale criticar al gobierno porque ningún gobierno es infalible. Se vale. Lo que no se vale es desde tu trinchera atacar ese gobierno. Estaban tan chiflados y tan acostumbrados a que nadie los desdijera, que nadie se peleara con ellos, que ahora, en unísono, todos dicen que están mal. Ejemplo, un ejemplo de mal periodismo, periodismo mezquino. En la mañana, Ciro cubrió la nota de que Ricardo Salinas Pliego se le fue con todo al gobierno. Y, pues, le da cuerda y dice todas las cosas malas del gobierno, según Ricardo Salinas Pliego. Pero si yo fuera periodista y tuviera el espacio de Ciro Gómez Leiva, hubiera dicho, sí. Y lo primero que hizo Obrador en el 19 fue cancelarle una concesión de una minera a cielo abierto en Baja California a Salinas Pliego. ¿Y qué es una de las 20 reformas de López Obrador? Es eliminar las concesiones a mineras de cielo abierto porque contaminan. ¿Por qué no da ese contexto, Ciro? ¿No será que por eso está enojado Salinas Pliego? Entonces, cuando a la gente le da me gusta a los comentarios de Salinas Pliego, no necesariamente tienen la razón. Y si tuviera la razón, hay que preguntarle a Salinas Pliego por qué no lo hizo antes. ¿Por qué no cuestionó a los gobiernos de antes? Cuando había todo tipo de situaciones lamentables. ¿Por qué no lo hizo? Desde su trinchera, desde su televisora. Entonces, muy bien, García Vilchis, es un honor estar con López Obrador. Hizo historia y cambió la narrativa. O sea, cambió las reglas del juego. Te la vas a pensar dos veces antes de criticar a cualquier gobierno. Porque ahora va a salir el gobierno a usar la misma fuerza, si quieres, para contradecirte y señalarte como un periodista corrupto. Porque ¿qué es corrupción? Ser intelectualmente deshonesto y saber que estás mintiendo para lastimar a tu contrincante, que en este caso es el gobierno. Dime qué opinas tú. Hasta luego.